Quiero leer cuál es el contenido final, el contenido concreto de este fallo de la Corte Suprema. El aborto no punible rige para todas las mujeres violadas, para todas las mujeres violadas. Esa distinción que se había fabricado, inexistente, es volteada con una enorme audacia, otra vez valga la palabra, por nuestra Corte Suprema. Segundo, el requisito de la autorización judicial no está contenido en la ley, por lo tanto es superfluo. Tercero, tampoco es exigible prueba de la violación, basta la palabra de la víctima o de su representante legal. Este es el contenido concreto. También hay otro fallo en el día de hoy que quiero destacar. Que es una condena al diario Clarín, por una nota discriminatoria contra las mujeres. Fue a raíz de una nota que se publicó en el año 2009, vinculada con el otorgamiento de las pensiones no contributivas que otorga el Estado. Y en concreto lo que ha resuelto la justicia es que la empresa Artes Gráficos de Editorial Argentina, GEA, que es Clarín, responsable del matutino, fue condenada por la justicia civil a publicar una rectificación del título agraviante. No del contenido de la nota, que es neutro, pero sí del título. La calificación de agraviante con relación al título es porque denota un contenido tendiente a la discriminación y violencia psicológica, sexual y simbólica contra la mujer, difundiendo una imagen estereotipada que atenta contra su libertad reproductiva. Esta sentencia es con motivo de un pedido de intervención de la justicia impulsado por las diputadas nacionales Diana Conti y Juliana Di Tullio. El discriminatorio título decía, La fábrica de hijos, dos puntos, conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Y ha merecido este también histórico fallo, que me parece un buen homenaje a este mes que celebramos, recordamos, trabajamos por la igualdad y la equidad de género.